Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió la madre. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel, le cortó la cabeza, después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se lo dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ciertamente que aquí Juan es casi como meterse, decimos nosotros, en la boca del lobo, ¿verdad? Porque Dios va a denunciar y dije, ¿quién le denuncia? Y le denuncia al propio rey, ¿verdad? Le denuncia al propio rey. Y antes de estar enseñando en Dú y en la palabra de Dios encontramos y en los evangelios, ciertamente, el Nuevo Testamento. Pero no hace falta ir todavía al Nuevo Testamento, sino que podemos volver al Antiguo Testamento y vemos. ¿Se acuerdan que Jesús mismo dice, Israel, ustedes que matan a los profetas, matan a los profetas? O si no, también podemos decir, el Señor que quiere lavar, quiere purificarnos, quiere salvarnos, quiere ayudarnos como comunidad. Pero para eso tenemos que solucionar el cáncer. En nuestro país, lastimosamente, ustedes saben que más o menos 5.000 mueren por año a causa del cáncer. Más o menos por día, ¿verdad? Son 14, 15 hermanos nuestros paraguayos que mueren por día a causa del cáncer. Es decir, que cada una hora y media, una hora y 40 minutos, entonces muere un paraguayo. Cada una, cada una, entonces, ñaína, 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 pañan de misa, y llegan a otro mano a causa del cáncer, entre nosotros los paraguayos. Y ese es el cáncer que nosotros también tenemos en nuestra sociedad, el cáncer que tenemos lastimosamente en nuestra política. El cáncer, ¿verdad? Pero que en el fondo, en el fondo, ustedes saben, como dice el Evangelio, que el fruto se conoce por el árbol. O sea, todo lo que nosotros vivimos son consecuencias, queridos hermanos, queridos amigos, de cómo nosotros pensamos y tenemos nuestro chip. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? Porque si hay robos, si hay tantas injusticias en el mundo, entre nosotros, ¿verdad?, como comunidad, quiere decir que algo está enfermo. Ahí está. Algo está enfermo. Estamos hablando de una enfermedad terrible. Y prácticamente lo que está haciendo aquí Juan es meterse en la boca del lobo. ¿Por qué? Y miren que él está comenzando a denunciar nada más y nada menos que el matrimonio de Herodes, con Herodías. Y esto, ciertamente, que el hecho de que era una cosa ilícita, ciertamente, no te es lícito, le dice, ¡ah, pe! ¡Obaite me odia y yo! Y claro, la otra, la mujer, queda muy, muy, muy enojada. Me ha ofendido, ¿verdad? ¿Cómo me dirá estas cosas? Etcétera, etcétera. Pero no hay, entonces, profeta que haya salvado el pellejo. Y aquí está, Juan el Bautista es uno de ellos. Bueno, pero continúa, ¿verdad? Continúa aquí esta historia, creo que lo conocemos muy bien. Hoy nosotros estamos celebrando justamente el martirio de Juan el Bautista. El mártir significa el que da testimonio, pero en este caso el que da testimonio de la verdad. El que da testimonio de que el cristiano es aquel que no claudica, claudica ante los valores y los principios. Porque nosotros muchas veces, lastimosamente, estamos claudicando a nuestras, o a las enseñanzas que recibimos, tal vez, en nuestras casas. Yo recuerdo, no quiero decir ahora los nombres, ¿verdad? Porque si no parece que algunos toman como si fuese que me lanzo contra los políticos, o no sé. Pero es que es historia nuestra, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Que algunos que estuvieron durante la represión, algunos que estuvieron incluso con las cuestiones de las torturas. Queridos amigos, estuvieron incluso en colegios y hasta eran buenitos, eran buenitos. Y yo creo que eran buenitos verdaderamente. Porque la judía, la abuela, la abuela, la tabla, la abuela, etc. Pero el asunto es entonces la perseverancia. Recuerden que el Apocalipsis también, después, va a insistir justamente en esto. No podemos claudicar a los valores. Lo que pasa es, no es tanto decir yo fui formado, educado en tal colegio o tal colegio o con tal país o en tal iglesia o yo fui monaguillo o yo fui esto o aquello, sino que el asunto es el no claudicar después a los valores cuando se te presentan un poquitito de color verde o lo que sea. ¿Entiendes? Pisa la diferencia. Solamente los que perseveran. Y el Apocalipsis después lo dice mucho más fuerte, ¿verdad? ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? Estos son los que han pasado por la tribulación y que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero. Ah, la sangre, nada ven, nada ven, la sangre, nada ven. Esto significa la sangre del cordero, significa el martirio, por eso usamos rojo, ¿verdad? Para significar la lucha, el empeño, no claudicar ante los principios y valores. Y como yo les digo, está con Inlan, hambre, la yurube, hoy la vez se la hace formadora, pues, pero después en el fondo, en el fondo, medio, hay mucho que desear, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, mirando, reflexionando desde San Juan el Bautista, para nosotros primero, sinceridad en el corazón, no claudicar, no claudicar. Y si lastimosamente hemos claudicado, hemos caído en este pecado, queridos hermanos, no tengamos miedo también de acercarnos de nuevo a las fuentes, las fuentes del cordero que nos purifica, que nos lava, vamos a devolver lo robado, vamos a hacer bien las cosas, y por lo menos vamos a hacer un camino que nos lleve hacia la gloria. recordemos lo que San Ireneo decía el hombre viviente es la gloria de Dios o la gloria de Dios es el hombre viviente que así sea